Muy buenas tardes a todos, soy Liliana Hidalgo, directora general de la Cámara de Comercio e Industria Franco Argentina. Estamos abriendo un nuevo webinar de nuestra Cámara. El tema de hoy es muy interesante, Buenos Aires, Ciudad Resiliente, la adaptación a la pandemia y los próximos desafíos. Les agradezco a los oradores y a todos los participantes y especialmente también al moderador, a quien le voy a pasar la palabra, Pablo Gago, es director de la revista Futuro Sustentable. Así que un millón de gracias, Pablo, por estar con nosotros. Gracias a todos los participantes y a los panelistas. Y te paso la palabra, entonces. Gracias, Liliana. Gracias por la convocatoria y por confiar en esta moderación. Bueno, como dijo Liliana, vamos a hablar de Buenos Aires, Ciudad Resiliente, la adaptación a la pandemia en los próximos desafíos y también la continuidad de los servicios esenciales y la nueva normalidad. La verdad que es un tema muy interesante que hoy a tarde nos convoca y le vamos a dar la palabra a la Ministra de Espacio Público de la Ciudad Autónoma, perdón, a la Ministra de Espacio Público y Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Clara Mucio. Bienvenida. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse y participar de este encuentro. Bueno, importante que sí, es Higiene Urbana porque también acá estamos convocados por la empresa ESA, que es una de las empresas de higiene y recolección de residuos de la ciudad. Yo tengo una presentación para compartir con ustedes, un poco para contarles cómo la ciudad de Buenos Aires se adaptó a la pandemia y cuál es la ciudad que se viene. Así que ahí, si Rosario, podemos empezar ya a pasarla. Yo no la veo, pero me veo a mí todavía. Ahí estamos. Esto de la tecnología. ¿Estamos ahí bien? Perfecto. Bueno, la pandemia sorprendió al mundo entero. Creo que ninguna de las grandes ciudades del planeta puede decir que está preparada para atravesar esta crisis. Y algunas ciudades sí han tenido mejor respuesta que otras, no solamente en cuanto a la crisis sanitaria, sino también a la crisis social, a la crisis económica y a la crisis cultural. Todas las ciudades aprendimos cosas y a mí me gusta decir que de toda crisis podemos tener una oportunidad. La ciudad de Buenos Aires, en este sentido, estuvo puesta a prueba, ¿no? Y siento que estamos saliendo fortalecidos. Desde el ministerio, que tengo la fortuna de dirigir desde diciembre del año pasado, tuvimos que tomar medidas sumamente extremas para poder garantizarle a todos los ciudadanos los servicios esenciales durante la pandemia y también cuidar la salud, no solamente de los ciudadanos, sino también de todos los trabajadores del ministerio. Y déjenme ponerles un poco en contexto, que creo que la imagen que estamos viendo, volvamos un poquito, si querés, a la imagen anterior. Buenos Aires es una ciudad que es enorme, son 200 kilómetros cuadrados, y antes de la pandemia en la ciudad de Buenos Aires circulaban más de 6 millones de personas todos los días. Y más de la mitad de la ciudad es espacio público. Entonces tuvimos que movernos rapidísimo para poder adaptarnos a lo que estábamos, digamos, atravesando. Esto que, como les decía, que nos sorprendió a todos y poder minimizar la propagación del virus. Porque indefectiblemente, si bien estos 6 millones de personas no iban a estar, había sí muchísimas personas que iban a estar o que tienen que circular por la ciudad diariamente para poder cumplir con estos servicios esenciales, y sobre todo para atravesar la crisis sanitaria. Entonces, en este sentido, a mí me interesaba contarles que desde el Ministerio nosotros mantuvimos todos los servicios públicos en funcionamiento. En este caso en particular, que después seguramente desde la empresa AESA, Eolia, les van a contar, todo lo que tiene que ver con el servicio de recolección estuvo garantizado siempre. Todos los vecinos podían seguir sacando sus residuos de domingo a viernes, en los horarios pautados, y si hay acciones rápidas de comunicación tuvimos que hacer, por ejemplo, con todas las empresas de higiene, les pegamos a los contenedores unos stickers que decían, bueno, después de dejar tus residuos, lávate las manos, reforzando estos mensajes que el Ministerio de Salud y las recomendaciones del Ministerio de Salud. Pero bueno, en la Ciudad de Buenos Aires, todos estos residuos ustedes saben, nosotros los gestionamos de forma mecanizada, los recolectores no tienen relación con esta materia, pero sí tuvimos que anticipar y promover medidas de precaución, también para garantizar a los trabajadores las condiciones de higiene y de seguridad. Y en este sentido, con todas las empresas de higiene también, trabajamos en proveerles de estas herramientas y elementos, como los tapabocas, tomarle la fiebre, se modificaron los turnos, las empresas tuvieron que adaptarse también, no solamente la ciudad, sino también todas las empresas a estos nuevos esquemas y nuevos funcionamientos de trabajo. Tuve la suerte de recorrer algunas de las plantas, en los operativos, con los cambios de turno, y realmente el compromiso de todos los trabajadores del sector fue emocionante. De hecho, en conversaciones con ellos, nos decían, bueno, acá hay una foto, que es justamente de la zona 1, con el obelisco, con estas tareas, que ahora les voy a contar un poco más en profundidad, pero uno de los trabajadores, o varios, porque fue algo que me lo repitieron muchos, decían de golpe, muchos vecinos, con horarios cambiados, todos trasnochados, saliendo a los balcones a reconocer en la madrugada nuestro trabajo. Pero el trabajo que han hecho ha sido de lo más desafiante y emocionante. Y en lo que hace específicamente, con el cuidado del espacio público y la higiene, para nosotros la obligación era mantenerlo lo más limpio y seguro posible, para todas las personas que tenían que realizar tareas esenciales. Entonces, en este sentido, nosotros intensificamos, ahí se ve precisamente en la foto, la limpieza de las más de 12.000 manzanas que tenemos en la ciudad, hidrolavando por primera vez, con hipoclorito de sodio, las veredas, todas las calles, los parques y las plazas, los centros de transbordo, el mobiliario, más de 140.000 operativos que realizamos en la ciudad, focalizándonos principalmente en aquellos lugares en donde más gente se movía, para poder garantizar esta seguridad y evitar la propagación del virus. También limpiando los contenedores, que tenemos más de 30.000 a la fecha contenedores, así que era una tarea diaria que realizamos profundamente y que sé que después les van a contar, así que yo no voy a profundizar en eso. Pero también lo que cambió fue la geografía de la ciudad. Y a mí me gusta decir acá que nosotros tuvimos que adaptarnos, porque surgieron nuevos conceptos, conceptos a los que no estamos acostumbrados como ciudadanos de Buenos Aires. El distanciamiento social es uno, de golpe nos cambiaron las reglas, estar a menos de un metro de distancia con cualquier persona parecía o parece un peligro. Y desde hace tiempo, en la ciudad de Buenos Aires, nosotros venimos trabajando en un concepto que tiene que ver con construir una ciudad más humana, una ciudad a escala de los peatones, a escala de las personas. Tengo la suerte de formar parte de este ministerio desde el año 2010, fui haciendo toda mi carrera hasta llegar a ser ministra, y durante todos los años he participado de casi todos los proyectos de transformación del espacio público en la ciudad. Se me viene a la mente el Plan Microcentro, con la transformación que hicimos en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en donde era impensado la realidad que hoy tenemos, en donde los peatones son protagonistas por sobre los autos. También en la creación de distintas áreas ambientales, especialmente en la zona 1, como el área de retiro o el área de tribunales, pero en distintos barrios de la ciudad, adaptando los espacios públicos a estas nuevas formas de movilidad, mucho más sustentables y sostenibles en el tiempo, para garantizar mejoras, no solamente en el espacio de la ciudad, sino también en el ambiente. A través de la creación de nuevos espacios verdes, de las bicisendas, nos fuimos volviendo una ciudad mucho más resiliente y mucho más en línea con el cuidado ambiental. Y esta crisis, por suerte, digo yo, nos encontró bien preparados. Esta imagen que vemos acá, y la imagen que veíamos anteriormente, hace referencia a esta flexibilidad que tiene el espacio público de la ciudad. El espacio público de la ciudad en el que hemos invertido durante los últimos años, muchísimo en cuanto al mantenimiento y en cuanto a las grandes obras, es un espacio público que es maleable. Esto que vemos son unidades febriles que montamos rápidamente para poder atender a los pacientes con coronavirus en los espacios públicos linderos a los hospitales. O la imagen que veíamos anteriormente, habla de estas nuevas adaptaciones que comenzamos a hacer en distintos centros comerciales de la ciudad, o que también estamos haciendo en los distintos parques y plazas, para poder absorber la demanda de estas nuevas actividades que se van dando en la ciudad, como las actividades comerciales, las actividades recreativas para los niños, y también las actividades deportivas, que vemos hoy en muchas calles cortadas, en horarios en donde se hace el running y otras actividades deportivas. Me gusta pensar en este carácter flexible que tiene el espacio de la ciudad, y entender que es un espacio que es para todos. Bueno, esta foto que estamos viendo es otra de las actividades que desde el Ministerio llevamos adelante, que justo el otro día Julio Romero me mandaba una foto de la empresa de AESA haciendo limpieza previo y posterior a estas ferias, que también las tuvimos que readaptar. O sea, todo lo que sucede en el espacio público lo fuimos readaptando para poder garantizar, no solamente el distanciamiento y el cuidado, sino la vuelta progresiva a esta nueva normalidad. Y en cada una de estas actividades que nosotros vamos adaptando al espacio público, tenemos que garantizar esta higiene y esta limpieza, antes y después de ser utilizados. Principalmente para que todos los vecinos y vecinas que están haciendo un esfuerzo enorme, quedándose en sus casas cuando salen a hacer esta compra, o cuando salen a hacer alguna actividad recreativa en los servicios permitidos o actividades deportivas, lo hagan en condiciones de máxima seguridad. Y para esta nueva normalidad vamos a aprovechar de esta maleabilidad. Yo quiero redoblar y queremos como ciudad redoblar esta apuesta para seguir haciendo Buenos Aires una ciudad mucho más humana, en línea con otras ciudades del mundo. Hoy justo leía noticias de Madrid, en donde la Puerta del Sol va a ser peatonal, también estuve en contacto con gente de París, en donde vemos estos nuevos usos del espacio público. Entonces queremos redoblar esta apuesta y me imagino la ciudad que se viene como una ciudad barrial. La ciudad del futuro es una ciudad de escala, de distintas centralidades, no es una ciudad de un solo centro, a donde todos nos dirigimos para realizar nuestras actividades y porque encontramos todos nuestros servicios. Queremos apostar por estos cambios, cambios que en un primer momento van a ser sencillos y fáciles de implementar, como esta imagen, que es una imagen de un render que estamos trabajando en distintos esquemas para ofrecerle este espacio público y aprovechar este carácter maleable que tiene el espacio público para poder brindar a los vecinos y vecinas distintas actividades. Ya sea compras, actividades gastronómicas, que las calles puedan convertirse de nuevos espacios para los juegos para los niños, ampliando los espacios de los entornos, de los parques y de las plazas. Vamos a intervenir, digamos, cada barrio, y hoy estamos trabajando fuertemente en un plan integral de puesta en marcha del espacio público de la ciudad con este carácter más barrial. Cada eje o centro comercial a cielo abierto que tienen los 48 barrios porteños van a tener como su impronta muy particular y seguramente estaremos trabajando, bueno, y estamos trabajando en conjunto con la Secretaría de Tránsito para cortar las calles, para poder darle durante los fines de semana o durante algunos días específicos distintos usos a la calle y que no solo sea, digamos, para los autos. Queremos que en esta misma calle y en los barrios, los vecinos y vecinas puedan encontrar no solamente, digamos, el comercio cercano, donde puedan ir a hacer sus compras, sino también ocio, cultura, que puedan trabajar aprovechando incluso estas nuevas modalidades que hoy nos permiten estar a todos conectados. Y un día que en esta calle pueda salir a realizar una compra y al otro día pueda sentarse en el medio de la calle a tomar un café y leer el diario y otro día pueda participar de algún encuentro cultural que se haga puertas afuera de, por ejemplo, las bibliotecas barriales. Es, en fin, ¿no? Poder disfrutar también con la familia y poder darle como otro sentido al espacio público de la ciudad. En esto, para mí, cuando pienso en una ciudad resiliente, en una ciudad que se va adaptando, estoy pensando y estamos pensando y trabajando fuertemente para seguir haciendo de la ciudad de Buenos Aires una ciudad a escala humana y sobre todo, como les comentaba recién, en este futuro que tiene que ver con esta escala bien barrial, con una cercanía en donde podamos encontrarnos los unos con los otros y en donde nos reconozcamos en esta ciudad. Así que un poco eso era lo que les quería compartir, cómo nos fuimos adaptando, cómo hoy la ciudad de Buenos Aires está pensando en los próximos pasos. Así que eso sería todo por hoy. Yo quedo abierta a las preguntas. Yo no veo más que la presentación, así que no sé si hay alguien ahí que me decía si después vamos a hacer preguntas. Estamos bien, Clara, muchísimas gracias por tus palabras, le agradecemos a la Ministra de Espacio Público e Ingeniería Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Va a haber preguntas, aprovechamos, hay un canal de preguntas, no por favor por el chat, sino por el canal de preguntas, los asistentes que quieran formular preguntas a cada uno de los oradores, por favor que las hagan ahí, que vamos al final tratar de contestar todas estas inquietudes. Así que agradecemos nuevamente a Clara y le vamos a dar la palabra a Juan Carlos Ewauru, director del Grupo Veolia en Argentina. Bienvenido, Juan Carlos. Gracias Pablo, buenas tardes a todos. Antes que nada agradecer esta oportunidad, agradecer la presencia de la señora Ministra, agradecer a la Cámara la oportunidad esta que nos está dando de compartir este momento, de poder contar sobre nuestra empresa, sobre nuestro servicio en la Ciudad de Buenos Aires. Simplemente decirles que esta compañía que se llama Veolia, la cual pertenece a ESA, la prestatoria del servicio de higiene urbana en la Ciudad de Buenos Aires, es una compañía francesa con más de 170 años de historia, 170 años de vida y en Argentina nosotros llevamos más de 25 años. En la Ciudad de Buenos Aires concretamente tenemos, estamos junto a la ciudad del año 98, o sea que este año estamos cumpliendo 22 años y para nosotros es un honor, es un orgullo poder estar tan cerca de nuestro cliente en este momento o en este evento y contarles que bueno, en Veolia Argentina trabajan 2.300 personas, en la Ciudad de Buenos Aires trabajan más de 1.000 personas y somos una compañía con una clara vocación de servicio, nos dedicamos a esto, en nuestro método son la gestión integral de residuos, aguas, energía, pero específicamente para la Ciudad de Buenos Aires la higiene urbana. Esta pandemia, este momento que nos sorprendió a nosotros que de un día para otro es como que se congelaron todas las imágenes, a nosotros nos encontró como siempre atentos, como siempre dispuestos desde el minuto cero, quizás con la gran ventaja que desde nuestra casa matriz nosotros, esta compañía está presente en más de 50 países en el mundo y obviamente en países donde está Veolia ya esto o estaba ya en la cima muy complicado, bueno, todos ustedes saben lo que pasó en las grandes ciudades como Madrid, como París, como Roma, o sea, lo que fue Italia lógicamente uno de las grandes cosas que nos conmovió a todos fundamentalmente por de alguna forma sentirlo tan cerca y están nuestras historias con Europa, con nuestra familia muy mezcladas. Bueno, eso nos dio a nosotros la ventaja o la oportunidad de poder reaccionar muy rápidamente y proponer acá y ejecutar cosas que ya estaban dando resultados en otro lugar del mundo donde estaba pasando o estaba terminando de pasar. No voy a abundar en detalles técnicos porque lo va a hacer nuestra directora de servicios públicos, la ingeniero Liliana, que próximamente va a comunicar y va a ampliar más algunos detalles operativos del servicio. Simplemente eso, simplemente terminar estas palabras diciendo de que, bueno, que la ciudad de Buenos Aires, todos los vecinos de Buenos Aires pueden contar con nosotros. Estamos realmente dispuestos a renovarnos, a crear cosas nuevas, a estar muy cercas, atentos para ayudar en esta idea maravillosa que nos acaba de comentar Clara, esta idea de ciudad más humana, más amigable y, bueno, sepa la señora ministra, sepa el gobierno de Buenos Aires, sepan todos los vecinos de Buenos Aires que pueden contar con Veolia. Muchísimas gracias por este momento. Muchísimas gracias a vos, Juan Carlos, agradecerte la participación como director del grupo Veolia en Argentina y resaltar una empresa de 170 años de experiencia que esté adaptándose a esta nueva realidad y que esté propensa a estos cambios que necesitamos. Así que, gracias por tus palabras y le vamos a dar la palabra a Liliana Guerrero, directora de servicios públicos y desarrollo de Veolia en Argentina. Bienvenida, Liliana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿se me escucha? ¿Se te escucha bien? Bueno, muchas gracias. Perfecto. Bueno, ante todo, gracias por invitarnos. No puedo estar más de acuerdo con la presentación de Clara, no nos conocíamos, de hecho, no nos hemos visto nunca en la vida real. pero no podía más que coincidir con lo que mostró. Yo voy a hacer una introducción muy chiquita para que ustedes conozcan el servicio, pero la verdad es que no venía a hablar de camiones ni de sensores ni de contenedores. La idea es hablar más bien de personas y esta resiliencia que muestra la ciudad es la resiliencia de las personas. Así que voy a hacer rapidito nada más una introducción de lo que hacemos en la ciudad. A esa, que es la filial de Veolia para este contrato, para este métier, tiene la zona 1 que coincide con la comuna 1 de San Telmo, Constitución, Retiro, Montserrat, el barrio 31 y Punta Madero. No sé si me olvide de algo. Es la zona centro, es un lugar donde habitan en forma permanente 250.000 personas aproximadamente, pero que es utilizado por un millón de personas. Esto es un poco lo que nos hace, nuestra zona es un poco diferente a las demás en ese sentido. Da un poco la idea de, da una medida un poco de la concentración de las actividades en la ciudad. Un poco esta macrocefalía que tiene la Argentina se repite en la ciudad, es como que todos trabajamos en el microcentro y después nos vamos a dormir a otro lado. Eso tiene, por supuesto, desafíos especiales en lo que es nuestro trabajo que es higiene urbana. Nosotros hacemos, además de la recolección de los residuos sólidos urbanos, la fracción seca, en una zona que está 100% contenerizada, o sea, son contenedores de recolección bilateral, colateral, pero es todo contenerizado. Hacemos también barridos mecánicos, lavados de calles y aceras, y además el barrido de los barrenderos de toda la vida, barrido manual. Todo este servicio es como funcionaba antes del COVID. Después del COVID hubo una especie de deserción de la población de este microcentro y nuevos desafíos, absolutamente nuevos, como decía Clara, nadie lo esperaba, y a esa se adaptó muy rápidamente con muchísima agilidad a esta nueva realidad. Y un poco ahí viene lo que les quería contar. Tenemos por un lado una serie de nuevos servicios y adaptación de servicios a la nueva realidad de COVID y por el otro una serie de cuidados que hicimos a nuestros empleados, cómo los cuidamos de que ellos se contagien. Estas dos cosas parecen diferentes pero son en realidad una sola. Son la reacción de estos seres humanos bien cuidados, motivados, hacia el cuidado de sus semejantes en la ciudad. Voy a citar nada más algunos de los servicios que hicimos para adaptarnos al COVID. Por ejemplo, se hizo la sanitización de los espacios públicos en dos variantes, una mecánica con unos camiones rociadores que ya mostró Clara que fueron adaptados en la propia sede de AESA que está fuera de la zona servida, está en la boca. En este taller nuestro personal que estaba acostumbrado a hacer otras cosas, básicamente arreglar contenedores, camiones o barredoras, muy rápidamente diseñaron las adaptaciones de estos aparatos para que los rociadores pudieran hacer su lavado con soluciones de hipoclorito de sodio. No es lo mismo que estaban haciendo, es una cosa bastante nueva aunque suene simple, se hizo con muchísima velocidad dentro de nuestros mismos talleres, con equipos de personas que estaban altamente motivados, que tal vez esta era una reacción a lo que nuestra gerencia hacía sentir, que era que los estábamos cuidando. Este trabajo no tiene que ver con el otro pero están relacionados. Nosotros les dimos de inmediato, tuvimos una reacción muy rápida en la compra de los equipos de seguridad, inmediatamente se los dotó de guantes, barbijos, cofias, depende de la actividad, mamelucos y botines de seguridad y otro tipo de máscaras, pudimos estoquearlos, nunca le faltó en absoluto un elemento de protección personal a nuestra población, a nuestras dotaciones. como dijo Juan Carlos, son más de mil personas, todos ellos fueron monitoreados, se les toma la temperatura al entrar, se les toma la temperatura al salir, se comunica constantemente los procedimientos de autocuidado, el lavado de manos, dónde tienen que estar, dónde no tienen que estar, distanciamiento social, imagínense en una base donde conviven mil personas y vienen diferentes turnos, se tuvo que hacer toda una reeducación de cómo trabajar. Una de las cosas que se hizo es subdividir la base, se adaptó un terreno que teníamos para otro uso, para un uso de depósito de materiales, inmediatamente se lo adaptó como una subbase alternativa por si se daba un contagio masivo en la base que habitualmente utilizamos. Por suerte no tuvimos contagios masivos, no nos gusta mucho, con Julio les iba a decir que son pocos los contagiados, realmente gracias a Dios han sido pocos, pero bueno, estábamos preparados para lo peor. Dentro de una misma base y un mismo turno las salidas de los camiones y las tomas de servicio se hicieron de forma escalonada para que no tuvieran que convivir ni en la entrada básicamente ni en la salida del turno una gran cantidad de personas. Eso evitó que se propagara rápidamente el virus internamente. Es una actividad de alto riesgo con lo cual no era menor la situación de una propagación del virus dentro del personal. Bueno, entre las cosas que hicimos para la ciudad tenemos una serie de trabajos que tienen con la desinfección del espacio de uso común. Voy a hacer foco particularmente en el barrio 31 que es un sitio donde Veolia trabaja mucho con Francia, hemos hecho muchas cosas juntos, tal vez después alguno quiera contar. El barrio 31 es una de las dos zonas vulnerables que estamos atendiendo la otra es Rodrigo Bueno se hizo desinfección en forma mecánica donde podían entrar nuestros equipos y se hizo desinfección manual con personas que van con mameluco y una mochila atrás y una lanza desinfectando los espacios de mayor circulación. Por ejemplo frente a los centros de atención de salud en el portal de integración que tiene el gobierno de la ciudad en los sitios que se usan como ferias en las zonas comerciales en todos esos sitios había permanente desinfección para evitar obviamente la propagación de los contagios. Bueno no sé si me estoy olvidando de alguna cosa las ferias en particular Clara mostró una fotito se hace desinfección antes y después de la instalación de los puestos son centros de concentración de personas tenemos 11 de estas ferias atendidas ya desde antes del COVID 5 de ellas trabajan también los domingos son sitios de natural afluencia de mucha gente y bueno hemos hecho foco en esos puntos de concentración bueno no sé cuánto tiempo me está quedando cómo vamos Pablo con el desarrollo pero básicamente tres minutos ok bueno quería un poco entonces nada más que para cerrar hacer hincapié en la alta motivación de los equipos que tiene que ver con el cuidado que a esa les brinda de persona a persona solo un detalle más colocamos un centro de asistencia psicológica al personal que estaba en cuarentena en su casa nosotros tenemos una población con una edad media bastante alta por lo tanto teníamos muchos confinados por edad muchos confinados por riesgo aumentado toda esa gente que estaba en su casa con su familia recibía un llamado del centro del gabinete psicológico atendido por un profesional que tenemos en la base para ver cómo estaba y para darle seguimiento a sus preocupaciones de todos los días cómo hace para cuidarse o si tiene miedo o si tenía miedo de perder su trabajo o lo que pasara era contenido por un personal nuestro designado a propósito para eso creo que ya me pasé así que muchas gracias Pablo muchas gracias a todos por escucharme agradecemos a Liliana Guerrero directora de servicios públicos y desarrollo de Veolia y vamos a entrar ahora a compartir preguntas y respuestas con nuestros panelistas en primer lugar hay una pregunta acá en el chat en el canal de preguntas que dice más allá de lo presentado sobre espacio público cómo se podría contribuir con asociaciones público-privadas a la reorganización integral hacia un modelo de ciudad policéntrica primero le voy a dar la palabra a Clara y tal vez Liliana también nos pueda ayudar buenísimo ahí está bueno Jorge que hacía esa pregunta y después hay otra que para mí las dos están muy linkeadas así que si querés la leo porque me parece que una respuesta también ayuda a contestar la otra que dice que la pandemia ha obligado a disminuir el uso del transporte público y aumentar el transporte individual en particular automóviles y yendo yendo a esto a contramano de las acciones contra el cambio climático y que prevé hacer la ciudad ahora para la nueva normalidad en este sentido siento que una de las partes de la pregunta está respondiendo la otra como posiblemente el uso del transporte público se vea disminuido seguramente nosotros hoy ya estamos haciendo pruebas de empezar a aumentar un poco la capacidad del transporte público actual que bueno antes no se podía ir parados entonces hoy estamos readaptando eso pero seguramente el transporte público no va a poder absorber la cantidad de gente entonces estas ciudades policéntricas que hace menciona a la primer pregunta tienen muchísimo más sentido el no uso del automóvil que es una política no contra el auto sino a favor de los peatones que venimos implementando en la ciudad hace tanto tiempo digamos tiene mucho sentido en esto que les presentaba antes y que tiene que ver con esto de la ciudad policéntrica entonces es ¿qué pueden realizar las asociaciones públicos privadas para contribuir? bueno es garantizar y tienen el desafío de garantizar por ejemplo esquemas de teletrabajo por ejemplo empezar a pensar en estas nuevas formas de sí de trabajo virtual y de poder ir garantizando otros esquemas que no requieran no sé tres días en trabajo desde la casa dos días en las oficinas están en el microcentro y en ese sentido me parece que ahí hay como una enorme oportunidad de contribuir también por otro lado y porque desconozco el cúmulo de las asociaciones y entonces estoy tratando de pensar en como otros esquemas de negocio es también invertir en distintos barrios de la ciudad entonces en ese sentido sí con todas las con los distintos barrios que nosotros tenemos con los distintos centros comerciales a cielo abierto empezar a pensar que esto va hacia ese camino entonces poder realizar distintas inversiones de acuerdo digamos al perfil económico de la empresa de la asociación de lo que sea y estoy ahí un poco medio tratando de imaginarme claro te puedo hacer un alto ahí aprovecho y repregunto vos recién decías de invertir en la ciudad y tal vez ustedes han dado un ejemplo cuando empezaron a descentralizar un poco mismo la ciudad de Buenos Aires yéndose al sur ¿preven algún cambio de este tipo y alguna inversión para que las industrias perdón para que las empresas en este caso en la ciudad de Buenos Aires se descentralicen de la zona céntrica? bueno ahí bien como vos decís nosotros tenemos en la ciudad de Buenos Aires una política de distritos en el caso donde estamos ubicados la casa de gobierno es en Parque Patricios en el distrito tecnológico en donde hay incentivos económicos para todas las empresas que se radiquen allí y así también tenemos el distrito audiovisual el distrito de las artes en la zona sur en la boca de la ciudad entonces estamos avanzando en eso posiblemente todo lo que es la zona de Costanera Norte sea el distrito joven de la ciudad entonces en ese sentido hay enormes oportunidades para seguir digamos avanzando y para seguir expandiendo la mancha digamos de la ciudad y que no solo se concentre todo en el microcentro así que yo creo que es una enorme oportunidad como decía estas crisis que nos sacuden nos hacen reinventarnos y por supuesto que el futuro que se viene todavía es un futuro incierto es un futuro con una economía que seguramente no va a ser fuerte pero por eso desde la ciudad estamos y tenemos todos estos programos de distritos también específicamente para poder ampliar los esquemas otros barrios y poder expandir esta mancha y que no sea solo una ciudad céntrica así que bueno ahí también cuando decía Liliana del enorme desafío que tienen en el microcentro es que es tal cual en el microcentro se concentra casi toda la actividad económica de la ciudad y entran o usualmente entraban más de un millón de personas todos los días y perdón que me meta y así damos paso también a la segunda pregunta que hablaba de esta disminución de transporte público aumento de transporte individual que era una política que ustedes estaban al revés íbamos más al público y tratar de que no se utilicen los automóviles particulares y hoy por el defecto COVID hay que revertir esta situación ¿qué pasará con las acciones climáticas que la ciudad había adaptado? para nosotros para nosotros también esto es un desafío y esto que les mostraba de solo un render porque no puedo traer acá como las nuevas ideas que tenemos de espacio público es un plan integral que no solo contempla los nuevos usos de disfrute de cultura gastronomía en la ciudad sino también las nuevas formas de movilidad Buenos Aires está adaptándose y está trabajando hace muchos años en ser una ciudad altamente caminable yo tuve a mi cargo en los últimos años antes de ser ministra todo el plan de Buenos Aires Camina y el plan de veredas de la ciudad para poder adaptar y volver a la ciudad de Buenos Aires una ciudad mucho más accesible para los peatones y también las nuevas formas de movilidad como la bicicleta el lunes va a haber una presentación así que ya se las estoy adelantando me van a matar una presentación de todo el esquema de las nuevas ciclovías de la ciudad justamente para garantizarle a aquellos vecinos y vecinas de la ciudad que existen estas nuevas formas de movilidad seguras y adaptar los espacios públicos generando estas alternativas más ciclovías en la ciudad para que más personas se muevan en bicicleta y más mantenimiento en las veredas y en la accesibilidad de la ciudad para que más personas se muevan a pie vamos a darle paso ahora a Liliana Guerrero así vamos compartiendo un poco con los demás panelistas mientras Clara Mucio va leyendo las preguntas que vienen Liliana vamos a aprovechar recién hablábamos de contribuciones públicos-privadas en este caso ¿cómo se reorganizaron ustedes puertas adentro y cómo pueden contribuir privado-privado en este caso? Bueno yo te cuento algo de nuestra reorganización interna que te digo fue súper rápida hubo y un poco te hablo nada más del contexto de AESA nosotros también tenemos otras empresas haciendo servicios parecidos en otros lugares pero voy a hacer foco en AESA y en la zona 1 una de las cosas que hicimos por ejemplo fue despapelizar prácticamente todo lo que es partes diarias pues imaginate que trabajan mil personas eran aproximadamente 40.000 papeles por mes que se generan nada más que para informar quién trabajó dónde es una cosa básica digamos de cuando tenés operarios bueno eso ya no existe más dejamos de producir esa cantidad de papeles el trabajo a distancia agilizó un montón de cosas pero además redujo la utilización del transporte público un poco lo que dice Clara de esta ciudad multicéntrica va a reducir la distancia de transporte del trabajador a su centro de trabajo eso va a contribuir a que se viva más en el barrio por supuesto las condiciones de higiene tendrán que cambiar y nuestros servicios se adaptarán seguramente a eso respecto de las organizaciones privadas un poco me pasa lo que aclara no imagino cuáles de ellas son sé que hay seguramente montones nosotros somos un privado que presta un servicio público desde esa posición nos adaptamos a la realidad y nuestra vocación es servir a la ciudad que se va generando así que un poco todos estos cambios van a coadyuvar a este nuevo modelo de ciudad que propone Clara desde el gobierno yo no sé bien si contesté la pregunta un poco es el relato de lo que como privados hacemos para contribuir a este nuevo modelo que es de un futuro no tan lejano es un futuro próximo está contestada vamos también a aprovechar y hay algo que por un lado Clara expuso y por otro lado en el caso de Veolia también se expone que es la experiencia comparten mucha experiencia en la temática Veolia con un bagaje muy importante a nivel internacional ¿crees que ese know-how que ustedes tenían a nivel internacional los ayudó para sobrellevar esta situación e imponer algunos cambios rápidos y adaptarse rápidamente a esta época de COVID-19? Sí digamos nosotros aprovechamos se tejió rápidamente una red de know-how respecto de COVID-19 sí desde luego se aprovechó la experiencia que venían con unos meses digamos de anticipación particularmente obviamente de países con los que tenemos mucha afinidad cultural que son básicamente España y Francia Italia también digamos nos iban pasando muy rápidamente sus experiencias y sí obviamente que se reutilizó todo esto que se sabía digamos de nuestros hermanos mayores Gracias Liliana y vamos a ir a Clara porque también hablando de experiencia es muy bueno esto que Clara nos comentaba porque ella tiene mucha experiencia en la función pública y viene trabajando hace mucho tiempo en la Ciudad de Buenos Aires te ayudó personalmente pero también creo que la experiencia de la gestión que venían haciendo dentro de la Ciudad de Buenos Aires los ayudó a poder pararse de otra manera distinta frente a este COVID-19 Sí, totalmente el otro día daba una charla y alguien me preguntaba me dice bueno, ahora que sos ministra le digo y la verdad es que yo esperé 10 años para ser ministra y esta crisis como decían nos arrasó a todos muchos sueños proyectos que teníamos para este año los hemos tenido que guardar en una cajita pero en eso un poco también como decía Liliana y cuando hablaba antes de lo maleable del espacio público de lo flexible del espacio público el gobierno de la ciudad se ha adaptado de forma rapidísima y todos hemos colaborado digamos con el ministro y el ministerio de salud cada uno desde su lugar ahí como contaba Liliana adaptando rápidamente en nuestro caso todos los servicios de higiene y limpieza para poder cumplir con todas las normas sanitarias pero también desde los equipos de obra y los arquitectos y paisajistas adaptando el espacio público rápido para hacer las unidades febriles entonces siento que en ese sentido digamos el equipo era un equipo muy sólido un equipo que hace mucho venía trabajando digamos mucha gente que hace años que trabajamos con el jefe de gobierno con Horacio Rodríguez Larreta en mi caso hace 10 años que venía en el ministerio pero bueno claro todos tenemos un sin sabor porque nos encantaría estar pudiendo hacer otras cosas así que por eso me gustaba me gustaba esta oportunidad también para hablar de esta ciudad al futuro ojalá que pronto tengamos la vacuna y ojalá que pronto podamos empezar a transitar este camino Clara vos recién hablabas de futuro y justamente hay dos preguntas en el canal que hablan sobre qué pasará en el futuro una con el transporte de larga distancia y otra qué acciones concretas se llevarán adelante para seguir desarrollando una ciudad verde bueno voy a contestar la de ciudad verde porque transporte a larga distancia no es mi metida no no está claro y entonces en ese sentido podemos decir que hay que esperar investigo un poquito y después al espectador anónimo que no sé quién es pero le podemos pasar la respuesta si saben pero sí respecto de una ciudad verde a mí me esto me convoca mucho recién les comentaba que estuve trabajando mucho antes de ser ministra del ministerio y una de las y una de las acciones digamos específicas que me propuse y le propuse al equipo es dejar la ciudad mucho más verde después de estos cuatro años de cómo nosotros la encontramos que hemos hemos avanzado un montón no solamente en cuanto a la creación de nuevos espacios verdes especialmente en aquellas zonas más deficitarias de la ciudad pero principalmente me desvela el fortalecer el sistema de reciclado en la ciudad de Buenos Aires digamos apuntalando todo lo que nosotros tenemos hoy que es un sistema que tiene inclusión social con todo con todas las cooperativas con las que nosotros trabajamos en los distintos barrios de la ciudad y los centros verdes que tenemos más de 16 centros verdes en donde se tratan casi 400 toneladas de material reciclable pero sabiendo que es poquísimo en relación a lo que se genera entonces hay un desafío enorme que estamos trabajando que es duplicar la cantidad de toneladas que se tratan en los centros verdes pero también apuntar a un concepto de economía circular al consumo responsable entonces ahí sí seguramente hay empresas hay asociaciones que tengan digamos su responsabilidad social muy metida en esto con quien me va a encantar trabajar en el futuro porque sí lo que queremos hacer es entender que todos esos que todos esos residuos no son residuos que son recursos que pueden dar desde alimento a una familia o también volver al mercado ¿no? y no seguir nosotros digamos contaminando el ambiente y tampoco gastando más plata de la que necesitamos en el entierro de estos residuos así que ojalá que no solamente digamos seguir ampliando las zonas peatonales mejorando la movilidad en la ciudad de Buenos Aires haga o plantando más árboles o generando más espacios públicos verdes haga una ciudad más verde sino también fortalecer el esquema de economía circular consumo responsable y reciclado en la ciudad en esta ciudad tan hermosa que tenemos los porteños en esta ciudad más humana que planteas vos ahí hay una pregunta que dice ¿cómo imaginan la integración natural de dispositivos de detección temprana COVID-19 en este contexto en esta nueva realidad? va para vos y después vamos para Liliana también Sí integración natural bueno un poco lo que decía antes sabiendo que hasta el momento no tenemos una vacuna pero que distintas actividades están habilitándose en la ciudad hay un desafío grande por tener y por poder incorporar estas medidas alguien hablaba antes del transporte a larga distancia o también del transporte público me imagino que vamos a tener que adaptar los distintos centros de transbordo en donde bueno hoy en día también se toma la temperatura y se hacen digamos este tipo de intervenciones ahora también justo en esta creo que es mañana así que también es medio en primicia estamos incorporando algunas centrales sanitizantes o sea que son como unos tótems sanitizantes en algunos espacios públicos pero creo que ahí vamos a tener que trabajar fuertemente con otras experiencias de ciudades del mundo con que han hecho otras experiencias en ese sentido otras ciudades del mundo en ese sentido y poder también seguir redactando la ciudad hasta que Dios quiera digamos tengamos la vacuna y podamos salir de esta situación sanitaria tan compleja le vamos a dar ahora la palabra a Liliana para que nos pueda contestar desde el lado de Veolia también esta pregunta ok bueno complemento un poquito lo que dijo Clara esperamos que esta epidemia esta en particular esta pandemia del COVID se termine lo más pronto posible que termine o desemboque en una vacuna que la prevenga pero la verdad es que en el futuro próximo no vamos a ser totalmente ajenos a otras pandemias somos muchos en el mundo esto se vio que va ocurriendo con más frecuencia y creo que la idea es que lo que aprendimos en esta pandemia nos sirva para prevenirnos mejor para reaccionar más rápido mejor y más efectivamente para tal vez una próxima que ojalá ojalá no sea grave y no traiga muertos pero bueno deberemos estar preparados para eso es parte un poco de este aprendizaje social colectivo que vamos haciendo y como empresa desde luego nuestro lema es renovando el mundo así que evidentemente lo que es economía circular está un poco en nuestro ADN y obviamente estamos encantados de poder colaborar en una ciudad que tiene un poco estos mismos objetivos a largo plazo así que esperamos ser parte de eso perdón no tenía activado el micrófono y la verdad que para mejorar este mundo también hay que ser responsables desde el lado empresario por eso le voy a preguntar a Juan Carlos Eguaguro que él hablaba en su presentación que Veolia hoy tiene más de 2.300 colaboradores ¿cómo se ha trabajado con todo el tema de cuidado personal entendiendo que hay que cuidar a nuestra gente ¿no? tenés desactivado el micrófono Juan Carlos ok ahora sí ahora sí ahora sí bien bueno un poco como dijo Liliana al principio y yo lo voy a reafirmar ahora a nuestra gente no es un cliché ni algo que ponemos en nuestra página web o sea nosotros somos una empresa de servicio en la cual en el mundo trabajamos más de 170.000 personas y realmente nuestros trabajadores o sea es la razón de ser de nuestra empresa no somos proveedores de tecnología nosotros usamos la mejor tecnología disponemos la mejor tecnología pero somos una compañía de servicio entonces la gente es fundamental desde el minuto cero todo lo que tiene que ver con el cuidado personal con la salud realmente fue una de las primeras preocupaciones quisiera agregar algo que cuando Liliana mencionaba de las cosas que habíamos hecho más allá de los elementos de protección personal diseñamos nosotros unos túneles de sanitización y todas las personas al entrar y al salir de nuestra base de operaciones tienen que pasar por esos túneles de desinfección donde se desinfecta la ropa el calzado y de esa forma garantizamos poder cuidar digamos todo nuestro conjunto laboral y que obviamente cuando salen de los lugares de trabajo lleguen a casa sin ningún rastro digamos de contaminación que puede haber quedado en el trabajo también lo llevamos este tema a la creación de unos pórticos pórticos de desinfección especiales que tenemos nosotros adaptados a nuestras bases de operación y todo vehículo que entra y que sale es sanitizado también aparte de una campaña permanente de un catecismo permanente que hacemos nosotros concientizando a nuestros operadores que se cuiden lamentablemente pero por otro lado con un gran orgullo de nuestra parte ellos tuvieron que estar en el terreno otra parte de la compañía toda la parte de staff bueno quedó en sus casas con el teletrabajo nosotros del minuto cero prácticamente con ayuda de la tecnología pudimos mantener en marcha todas las operaciones pero la gran masa un gran porcentaje el 80% de estas 2.300 personas están en la calle dando un servicio y bueno y realmente todo nuestro aporte toda nuestra preocupación y nuestra ocupación es hacia ellos que estén fundamentalmente bien Juan Carlos muchísimas gracias no sé si para ir cerrando porque estamos llegando ya sobre la finalización de este webinar si tenés alguna cosita que te quedó en el tintero que te olvidaste y que nos quisieras dar como reflexión al ser panelista de este webinar bueno para yo creo que esta invitación público-privado es algo muy importante nosotros estamos muy involucrados más allá de nuestro servicio estamos haciendo cosas en nuestra zona 1 un tema que para nosotros es ícono y que lo mencionaron mencionó también Liliana que estamos trabajando con el gobierno de Francia tenemos realmente un proyecto muy importante en el barrio 31 tenemos el proyecto de una escuela de artes y oficios que no va a ser una escuela solamente para formar a las personas sino que allí queremos formar los futuros cuadros de Veolia empezamos lamentablemente por este tema la pandemia no han podido empezar las obras pero ya somos propietarios del uso de un terreno que nos llevó prácticamente dos años y mucha lucha interna pero de la mano del gobierno de la ciudad logramos conseguir ese lugar hemos empezado a hacer muchas actividades primero artísticas culturales recientemente se ha publicado un libro que está para la comunidad que se llama Amor por el Barrio donde con el gobierno de Francia trajimos a un fotógrafo armamos una suerte de instituto itinerante de fotografía no hemos involucrado mucho en la vida del barrio y tenemos ese proyecto que esperamos empezar a materializar Dios mediante apenas podamos empezar las obras aparte de eso bueno estamos atentos a todo lo que podamos proponer nuestra compañía su ley motive la economía circular coincido en todo este sueño estas ganas este deseo de la señora ministra y nuevamente renovar nuestro compromiso de estar juntos a la ciudad para bueno hacer esta ciudad más verde más linda más amigable más habitable más humana gracias Juan Carlos y tomo eso estar juntos me parece que todos juntos salimos de este momento difícil de COVID-19 así que agradezco tus palabras y le vamos a dar un momento de reflexión a Liliana Guerrero bueno nada bueno un poco subrayar lo que comentaba Juan Carlos de esta disposición que tenemos por la economía circular realmente es nuestra vocación de servir al mundo y a las personas el trabajo del barrio 31 Juan Carlos no lo comentó pero venimos trabajando sin edificio hace un tiempo y ya hemos tomado a algún empleado formado en esta en este embrión de escuela que estamos esperamos poder construir el año que viene y nada bueno agradecer a Julio Romero que es el gerente general de AESA que no está en el panel pero es protagonista de todo esto que hemos hablado y por supuesto a Clara me encantó conocerte Clara no puedo evitar una mención a la cuestión de géneros porque es bueno un poco sorprendente que en estos temas haya tantas mujeres somos un montón hoy nosotros tenemos empleadas en AESA operarias barrenderas y cargadoras mujeres nos sentimos bastante pioneros digamos en la Argentina en Europa es más común pero acá nos sentimos un poco los primeros así que nada más estas pequeñas reflexiones sueltas para cerrar gracias a todos por invitarnos Liliana la verdad que agradecemos tus palabras y también hay que recalcar algo también vos como directora de servicios públicos y desarrollo de Olia dejame agradecerle a todos esos héroes anónimos que tenemos durante esta cuarentena durante este COVID-19 que han hecho de este servicio esencial algo fundamental para seguir operando en esta ciudad de Buenos Aires y le vamos a dar la palabra a la ministra de espacio público e higiene urbana Clara Mucio bueno no tenía preparado así un cierre pero tomando lo que dijo recién Juan Carlos y Liliana también voy a me estaba anotando algunas cositas primero grato y le estaba mandando a Rosario antes cuando comentaron lo de la desinfección del barrio 31 grato saber que hay empresas que apuestan al desarrollo y a la inclusión de todos los barrios de la ciudad y en ese sentido para nosotros que venimos teniendo en los últimos años los planes de integración de los barrios más vulnerables a la ciudad nada me llena de orgullo y cuenten conmigo también y vamos a recorrer con bueno con Diego Fernández con el secretario de inclusión para lo que necesiten acá a disposición después es en mi lugar también agradecerles a todos porque seguramente muchos de los que están del otro lado de la pantalla están atravesando esto en sus casas con situaciones totalmente complejas nos pasa a todos que nos cambiaron los esquemas de vida nos cambiaron los esquemas de trabajo entonces es un esfuerzo enorme que está haciendo toda la ciudadanía entonces en ese sentido gracias y un poco tomando lo que vos decías Pablo a mí me llena de orgullo no solamente el trabajo de AESA y de las otras empresas de higiene sino también particularmente el compromiso el esfuerzo y esto que vos recalcabas de nuestros héroes anónimos de esas personas que salen todos los días a barrer la ciudad a limpiar la ciudad bueno obviamente también de personal de seguridad de los médicos de las enfermeras pero por ser parte digamos del ministerio cada vez que veo un barrendero los saludo no tienen ni idea ni quién soy pero les agradezco enormemente el enorme esfuerzo que hacen porque bueno uno tiene que salir y poner el pecho también entonces en ese sentido hay un valor enorme en lo que hacen esa vocación de servicio que comentaba Juan Carlos de la empresa de querer transformar de querer mejorar es la misma vocación que tengo yo que tiene mi equipo y en eso también tomando lo que decía Liliana para mí el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha sido mi cuna laboral yo trabajé casi toda mi vida en la ciudad desde que tengo 25 años trabajo en la ciudad hace casi 14 años y me apasiona lo que hago y también no es común ver muchas mujeres en estos temas en temas de obra pública y yo he tomado una determinación al momento de asumir como ministra hoy el 50% de las directoras de los cargos directivos del ministerio están ocupados por mujeres que eran las gerentas o las manos derechas de los anteriores directores y que tenían todas las capacidades y no están ahí solo por ser mujer sino que también tenían digamos toda la experiencia y la capacidad así que me llena de orgullo también poder encaminar esa causa y principalmente para todos los que están del otro lado que yo no los veo pero también por intermedio de AESA de la embajada y de la cámara es lo importante de tender puentes y hacer alianza en esto estamos todos juntos hoy nos toca atravesar esta crisis que también siento que nos unió mucho más y nos puso digamos el compromiso a flor de piel pero es el desafío para los próximos años que nos quedan en la gestión de la ciudad que ojalá sean muchos más pero de seguir teniendo puentes y de seguir teniendo redes Clara muchísimas gracias la verdad que como ministra de espacio público y higiene urbana de la ciudad de Buenos Aires agradecerte tu presencia te lo va a agradecer también la cámara le vamos a después darle paso a Liliana Hidalgo para que haga un pequeño cierre pero yo también te quería agradecer porque me parece que el compromiso no solo del espacio digamos del privado sino también del público para como vos dijiste para ponerle el pecho a esta situación de COVID-19 y estar al frente del espacio público de la ciudad así que agradecerte tus palabras y voy a tomarme dos minutitos antes de darle la palabra a Liliana Hidalgo porque lo vivo diciendo siempre que este COVID-19 no se lo deseamos a nadie la verdad que nadie lo quiere entre sus vidas y nadie quiere pasar estas cuarentenas que estamos pasando los argentinos y el mundo pero el COVID nos ha puesto un montón de temas sobre la mesa un montón de desafíos y un montón de temas que vamos a tener que solucionar pero la solución está entre nosotros y la verdad que la vamos a sacar todos juntos es una oportunidad si es una oportunidad es una oportunidad para ver lo que estábamos haciendo bien para modificar algunas cosas que no estábamos haciendo tan bien pero para también entender que había servicios esenciales que los teníamos a la mano al alcance día a día pero no nos no los valorábamos como tal hoy valoramos mucho el servicio de higiene urbana valoramos muchos esos héroes anónimos no solo a nivel higiene urbana sino también a nivel salud y me parece que ese es el gran desafío que tenemos como sociedad para construir un mundo mejor que esta articulación público y privada se dé de una vez por todas se está trabajando pero me parece que hay que trabajar a conciencia y también recalcar esto que ustedes recalcaban con experiencia la experiencia como empresas de este caso francesas como Veolia pero también la experiencia que tienen funcionarios que vos recalcabas que hace 14 años que te venís formando para poder ocupar ese lugar y te voy a dar un aliciente en cualquier momento se va a ir el COVID-19 y vas a poder desarrollar ese plan estratégico que tenías en esa cabeza dando vueltas para ser una buena ministra de espacio e higiene urbana espacio público e higiene urbana así que felicitaciones Liliana a ustedes agradecerle a la cámara esta oportunidad de poder modelar este encuentro y cuando necesiten de futuro sustentable ahí estaremos porque creemos mucho que entre el público y privado se va a sacar un paisaje de adelante así que muchísimas gracias a la cámara y le damos la palabra a Liliana Hidalgo bueno muchísimas gracias Pablo realmente tu labor ha sido brillante en este webinar mientras hablabas y moderabas yo decía que suerte que Paula Bercovich a quien le agradezco gerente de marketing y de sustentabilidad a quien le agradezco muchísimo la idea de esta charla y además todo lo que ella hizo para poder lograr el contacto con el ministerio y demás y el aporte tuyo fue indispensable me parece le agradezco muchísimo a la ministra de espacio público e higiene urbana de la ciudad de Buenos Aires Clara Mucio la verdad realmente te agradezco muchísimo Clara me encantó tu presentación y nos da como muchos ánimos a todos los que estamos como decía Pablo un poquito angustiados o vos también lo decías estar adentro tanto tiempo ver que se siguen haciendo cosas ver que la verdad que sí en mi barrio en Belgrano los aplaudimos también al personal que va levantando la basura realmente es increíble como siguen trabajando con ese ánimo y la verdad que les agradecemos sobre todo bueno le quiero agradecer también a Juan Carlos Seguaguru que él tiene dos casquettes como se dice en francés él está acá como director de Veolia Argentina pero también como vicepresidente de la Cámara de Comercio de Industria Franco Argentina porque tenemos el orgullo de tenerlo desde hace un tiempo ya como primer vicepresidente así que le agradecemos muchísimo la presencia y toda su alocución y todo el tiempo que nos dedicó que le está sumamente ocupado también le quiero agradecer a Liliana Guerrero que ella desde que llegó a la empresa nos acompaña muchísimo es nuestra fiel seguidora ella es directora de servicios públicos y desarrollo de Veolia Argentina desde que llegaste Liliana sentí que vos eras una aliada nuestra participando tanto en los eventos y demás la Cámara también se trató de adaptar en este como decía Pablo que hay que adaptarse hay que sacar el mejor provecho de esta pandemia estamos llegando a Francia con estos webinars a Mendoza y a Córdoba y a Mar del Plata donde tenemos tres delegaciones así que también vemos el lado positivo desde el 2 de abril estamos reconvirtiendo todos nuestros eventos a webinar y bueno les quiero agradecer a todos realmente la presencia la locución a Paula Bercovich sobre todo porque fue ella la idearia de todo esto y como luchó para poder hacerlo así que muchísimas gracias te dejo la palabra Pablo por si querés saludar y agradecer y ya a vos también un gran abrazo y muchísimas gracias y un gusto de conocerte hoy acá Gracias Liliana bueno cortito para este cierre bueno agradecerte nuevamente a la Cámara Francesa porque sin el aporte de ustedes sin la idea de poder construir este mundo en este escenario nuevo no podemos construir este tipo de webinar así que gracias a Liliana Hidalgo y nuevamente rapidito muchísimas gracias Ministra de Espacio Público e Higiene Urbana Clara Mucio muchísimas gracias Liliana Guerrero Directora de Servicios Públicos y Desarrollo de Olia y muchísimas gracias a Juan Carlos Seguaguru Director del Grupo Oveolia en Argentina damos por concluido este webinar y será hasta la próxima que sigan bien